Derecho a la libertad, derecho a la educación, el derecho a participación, el derecho a una familia, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho a la vida. Promover los derechos humanos, la paz y la convivencia es nuestra apuesta por la paz. En Acción Cultural Popular ACPO estamos convencidos del poder de la educación y por eso desarrollamos nuestro proyecto Escuelas Digitales Campesinas para la Paz con el apoyo de Acción Episcopal ADVENIAT en dos departamentos de Colombia. Estamos trabajando con Acción Cultural Popular a través del programa de Escuelas Digitales Campesinas con ADVENIAT en los municipios de Uribia, Manaure y Riuache. Estamos trabajando en los cursos de Derechos Humanos, Paz y Convivencia y Valores Cívicos y Democráticos. Desarrollamos a manera de, no solamente como cátedra, sino al mismo tiempo participativa, donde los estudiantes aportan lo que ellos consideran, conocimiento que creen, donde cada uno presenta su opinión y al mismo tiempo aclaramos y construimos ese conocimiento y miramos cómo colocarlo en práctica. Me ha parecido un curso muy interesante porque tiene cosas que yo no sabía sobre los derechos humanos, DIH, cómo diferenciar entre los diferentes labores del gobierno, por ejemplo, y cómo diferenciar entre derechos humanos y derechos fundamentales. Para mí los derechos humanos es algo muy importante de nuestra vida, porque es algo que a mí me protege como ser humano. Plataforma web, cartillas, radio y USB son nuestras herramientas de trabajo. Y las instituciones educativas y bibliotecas, los escenarios donde la cultura de paz es protagonista. Llegan las escuelas digitales campesinas al municipio de Guarni, un municipio ubicado al oriente de Antioquia de aproximadamente 55.000 habitantes. Dentro de la comunidad rural, específicamente el campesino, se han tenido avances significativos, ya que ellos ya interactúan directamente con las oficinas de Defensoría del Pueblo, que los derechos humanos saben cuáles son sus derechos sin perturbar sus deberes. A veces desconocemos muchos derechos, pero hemos aprendido a defender nuestros derechos. Porque a veces no son valorados los derechos del agricultor del que siembra, no les son reconocidos el sacrificio de ellos, de nosotros como campesinos. El reconocimiento de los derechos humanos en las comunidades rurales es nuestro mayor reto. Lo asumimos hace un año y hoy ya son más de mil niños, niñas, jóvenes y mujeres, adultos, campesinos e indígenas que creen en la construcción de paz desde los derechos humanos. La paz se vincula con los derechos siempre y cuando se respete. Lo importante es saber, concientizarse que los derechos humanos son importantes para poder uno convivir en sociedad. O sea, la paz es la libre expresión, como guayú que soy. Al cometer este acto le quitamos a la persona el derecho a todo. El derecho a la cultura, el derecho al hogar, el derecho a la salud. Así es como construimos paz en el campo colombiano. ¿Cómo la construyes tú? Que vivan los derechos humanos. 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 Gracias por ver el video.